Hola, soy Nieve, gracias por buscarme, estoy lista para entrar en tu nariz, tú y yo haremos un lindo viaje Yo puedo darte un momento especial, puedo volver a tu mente a volar, yo puedo ser tus petas olvidar No me creas padre, porque después te destruirá, te descapemos al mundo de ilusión Tú y yo, yo quiero darte lo que nadie te brindó, pero después te romperá el corazón Yo como tú, así empecé, la conocí en un bordel, me la presentó un amigo, bueno, un supuesto amigo Al principio yo lo quería, luego me pareció atractiva, por curiosidad quería saber cómo, cómo se sentía Y desde entonces me encuentro en un túnel, un profundo lago y feo, tal cual no he podido salir Yo tenía un buen trabajo, tenía esposa, tenía hijos, tenía dinero y todo, todo lo perdí Y las promesas que Nieve me había hecho, de darme consuelo y aliento y quitar mi depresión Nunca se cumplieron, solo quedó un pasivo inmenso, donde hubo flores, ahora hay desierto, angustia y dolor Yo puedo darte un momento especial, puedo poner a tu mente a volar, yo puedo hacer tus penas olvidar No le creas para, porque después te destruirá Ven, escapemos al mundo de ilusión, donde importamos solo tú y yo Yo quiero darte lo que nadie te brindó, pero después te romperá el corazón Ella comienza lentamente, ella te envuelve sutilmente, sin darte cuenta de repente Has perdido hasta la mente, así te lleva, sonríe y luego te condena Te sientes que no vales nada, te desesperas y te duele la albendera Y de repente, una nube negra te cubre, puedes guardar tus virtudes, tu apariencia, tu pasión Y entonces, si te despiertas a tiempo, puede que luego no haya tiempo para tomar la decisión Así que aprende, aprende de mis errores, ahora te digo corre, mientras fueras, sal de aquí Dile a nieve, que conoces sus efectos, y que no las necesitas, para poder sonreír Yo puedo darte un momento especial, puedo poner a tu mente a volar Yo puedo hacer tus penas olvidar, no le creas para, porque después te destruirá Te destapemos al mundo de ilusión, donde importamos solo tú y yo Yo quiero darte lo que nadie te brindó, pero después te romperá el corazón